El programa es subsidiario, da una parte del dinero. El resto de los socios tiene que garantizar esa otra parte. Tienes que justificar que cada uno de estos socios está ahí para cumplir uno de esos objetivos. Choose your partners well. Hay socios que sean fiables, económicamente que tengan un poco de músculo y administrativamente también. Fue directamente poner la idea en buscadores en Europa, decir, oye, queremos hacer este proyecto y nos interesaría tener un socio con este perfil. Consigue dar el salto a un nivel europeo. Con nuestra ayuda es posible.